barrios no 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 como andan amigo banda? espero que bien si me seguís sos un bigote y si no me seguís también amigo, estamos jugando la final de la copa argentina ya con el ánimo por el suelo partidos 50 millones, no sé no puedo más no puedo más un partidazo hicimos recién, es el primer partido que jugamos, que hacemos dos goles y perdimos igual pero la última, la última el mano a mano con casero solo estoy, mano a mano solo tres contra uno, minuto cero me la sacó el arquero la puta que te parió metió un gol con dozer, ¿entendés? yo ya no sé qué hacer, lo juego con un desánimo porque arranco el stream re motivado digo, hoy lo ganamos, vas a ver, vas a ver no puede ser que te pase todo todo en contra te pasa ¿entendés que atajé dos penales y erré tres? un partido que ganaba uno a cero me lo dan vuelta lo empato sobre el árbol y lo perdimos igual o sea, ustedes ven el partido ven lo que yo hago no es que soy un manco absoluto no se puede ganar, boludo ¿qué hago? hago un gol y hago tiempo todo el partido o sea, ahora por ejemplo si me queda una jugadita para mano a mano de esas que me quedan siempre somos tres contra el arquero ¿qué hago? no pateo esta jugada, por ejemplo me queda siempre redondita para hacer es imposible, boludo no puede ser que no le pueda ganar a esto flaco me da una bronca, boludo qué hijos de puta, boludo qué bronca me da barrios nooo 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 pero no ves que es un afano, boludo es un afano esto dejate de hinchar la pelota pero ¿cómo mierda gano este partido? muchacho, en serio pero acaban de ver lo que pasó me han metido al arquero con el dribbling, boludo este partido está maldito ¿vos viste la jugada que acabo de hacer? y me la sacó un chabón en la línea es una cosa de loco, boludo no puedo creer que no fue, boludo no puedo creer que no es lo que se ha dado recién posta te digo penal penal ay no losa lo patea al penal y lo mete el mariscal gol de losa la agarro y lo voy a patear yo se callan todos la boca la batata de losa 6 minutos quedan esto es nos cayó un gol del cielo, eh un gol del cielo nos cayó hijo de puta doble dribbling, boludo felipe hola, vengo a ahogar mis penas por lo que pasó con el canal del tigre una tristeza descomunal eso ahora cuando termine el partido lo charlamos un poco losa a la derecha y lo metió losa a la derecha, boludo esto lo tajamos corner mirá como me van a cagar, boludo mirá como me van a cagar porque esta se la van a tirar a a a a napoleón y me van a hacer el gol automático que hijos de puta que son, eh mirá el corner que me roban me saca un corner un cabezazo del 6 y me haces la automática que hijos de puta, boludo bueno, felipe, bienvenido bienvenido me apena muchísimo la decisión que tomó Oscar con el contenido de su canal pero no sé si estaba estaba muy cansado muy agotado de hacer siempre lo mismo no comparto que haya puesto todos los videos en privado porque a veces daban ganas de mirar algún que otro partido y reírse un poco pero bueno es el canal de él que se yo una pena ojalá que después los saquen de privado y queden para todos por palos 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 zafamos 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 muchachos estamos 1 a 0 y ya gastaron la automática tirala acá en la loma del orto bien toser ¿me das una más? no te dan los huevos árbitro para darme una más nunca me queda un rebote boludo nunca me queda un rebote la puta madre que lo parió sabía que lo terminaba el palo da la cara por nosotros a defenderla que quede en el segundo tiempo y aguantarla creo que saco yo creo que saco yo saco yo saco yo muchacho tenemos que no manquear por favor les pido por favor les pido 1 a 0 gol de Losa excelente mira excelente ya se me armó la jugada para el otro lado colave no vamos a achicar primero ahí vamos a achicar riesgos vamos a ver si le hago uno que esté más cerca porque capaz que me la saca un flaco hasta los penales digo aguantar no vamos voy a tratar de aguantar ganando que penales penales las pelotas mira se la damos a este o el ave se frena y se la da al 2 perfecta Losa abre con mala linga hermoso cambio de frente no uy boludo listo 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 pasó de pedo pasó esta hundió esa parte tuvo Losa está tocado Losa salí mosca del orto que pesada salí valelita valelita toca acá vamos vamos nosotros chicos sigo yo sigue docer sigue docer sigue docer sigue docer envalentonado sigue docer no lo pueden parar no lo pueden parar no hijo de puta fue penal yo 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 penal que no me cobraron el penal que no me cobraron bien 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 perfecto 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 ahí con Losa no le pegues aguantala es que es muy difícil boludo porque se me vienen encima si la toco para atrás la regalo prefiero aunque sea tener un tiro al arco entiendo tu tu teoría me está costando un poco llevarla a la práctica porque faltan 7 minutos estamos ganando 1 a 0 y tengo los huevos en la garganta entonces se la devolvemos a Varela para no ser cagada este pase este pase es este pase es jugado pará que me ganaron un montón un jugador de River de la papelita de la ropa mala serie esta bandera creo que no estaba cómoda porque creo que el solucionario no está que sea complicado no hay muchos jugadores no le pegues aguantala el slam dunk el slam dunk me gustaba pero era así medio de turnos no me acuerdo bien como era lo que no me gustaba del slam dunk era el cambio raro que tenía de cámara tenía como un cambio de cámara medio raro y se me hacía incómodo mala linga concentrémonos chicos por favor acá con Olave si se complica tiro al arco si, si, si voy a tratar de no encerrarme ahí ahí a Dozer a Dozer Dozer al 9 déjala pasar bien la agarra Barrios lo marca el 3 no importa que lo marque el 3 la dejamos pasar para Malalinga bien la agarra Malalinga no tiene marca Malalinga no lo marca nadie no me mientas Malalinga la va a bajar y se va a ir al banderín amigo de cabeza se ve el banderín no tengo ni la más remota duda y Malalinga la va a tocar atrás con Losa y Losa que es el héroe de esta jornada se la va a dar al 4 el Tata y el Tata va a correr para el arco contrario dale Tata dale Tata dale Tata dale Tata por favor por favor te pido no puede pasar nada misterioso nada misterioso puede pasar nada misterioso puede pasar por favor te pido por el amor de Dios vamos vamos la puta madre que lo parió como campeón como campeón la concha de tu madre vamos nosotros se terminó la maldición vamos comunicaciones la concha de la lora vamos bien bien si señor por fin vamos la concha de la lora nos vemos en el capítulo que viene no chasqué posible y y y i i i Gracias por ver el video.